No me cree. Sofía Martínez mandó al frente a Diego Leuco. Una de las parejas del momento vuelve a dar la nota en las redes sociales. El romance de Diego Leuco y Sofía Martínez es uno de los favoritos de las redes sociales. Lindos, simpáticos y carismáticos, la pareja de conductores enamora a sus seguidores. Cada tanto, la parejita de Tórtolos nos da en las redes algunas de sus aventuras, y en esta oportunidad, fue Sofía quien expuso al periodista. La figura de ESPN le mostró a sus seguidores un chat en el que Diego Leuco no cree una llamativa situación que se dio anoche, cuando fue a ver a Coldplay. Le cuento cosas a Diego Leuco y no me cree, puso la periodista deportiva en una historia de Instagram y adjuntó el chat con el conductor del 13. ¿Qué le contó? Que en un momento del recital de Coldplay de anoche, ella hizo contacto visual con Chris Martin, el líder de la banda británica. Siguiendo el juego de las redes, si hay foto, hay video. Sofía Martínez mostró una fotografía y el video del momento en el cual se puede ver lo cerquita que estaba del intérprete de Fix You y la situación en cuestión. La encuesta que le hizo a sus seguidores dio a favor suyo y podemos decir que la estrella de SportsCenter no falta a la verdad. La conductora de ESPN, Urbana Play FM y la TV pública disfrutó del show de Coldplay en River. Un amor cada vez más firme. La historia de amor de Diego Leuco y Sofía Martínez se hizo pública hace casi un año. Instagram fue reflejo de todo entre ambos, desde la confirmación del mismo hasta lo que viven en el día a día. Uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa y uno por ahí pasa la mayor cantidad de tiempo en un hospital, por ahí conoce gente del rubro, un enfermero, un médico. En tribunales supongo que pasará algo parecido, y a nosotros nos pasó eso, declaró la figura de Luzu TV meses atrás. Más allá de las publicaciones donde se los ve compartiendo momentos de la cotidianeidad y salidas, Diego y Sofía han sido parte de campañas publicitarias de importantes empresas. El engagement de una de las parejas del momento es muy bien aprovechado. ¡Gracias!